La reportera más dicharachera de Barrio Sésamo, ¿cómo la era aquello? Sí, sí, algo así. Bueno, lo pongo el 1951 aquí en el exterior. No, mejor, aquí no hay problema. Bueno, voy a hablar conmigo también. Venga, lo de la corona. ¿Estamos grabando ya? Sí. Bueno, pues mira, estamos con Juan Antonio... Rabasot. Rabasot, que es el responsable en automóviles Neuri. Sí, eso es, sí. De varios modelos eléctricos que ha traído hoy aquí, que tenemos gran interés. Y vamos a empezar por el único vehículo industrial, aunque comercializáis otros... Bastante, muy variados. Y esto es lo que se llaman los vehículos de última milla, ¿no? Sí, eso es. Que son los que contaminan demasiado y que pasar eléctrico sería una gran noticia. Eso es, mira, con estos vehículos lo que más están ahora mismo usando es para tema de reparto, pues como está, como me dicen, de última milla. Es decir, lo usan desde... ¿Sabía un libro? Bueno, pues desde el reparto de todo tipo, de paquetería, de frutas, hasta incluso de farmacia, todo. O sea, mucho. No consume nada. Y bueno, pues son vehículos que ahora mismo para el reparto es lo más... Lo mejor, lo mejor. Hay que hacer lo mejor. Así que, este sí. A las tres. Si luego lo cortas. ¿Se cacha que le te lo cortas? Pues claro, así que voy a hacer alguna pregunta más. Hay que pedir cada uno a hacer pinchas o pinchas, ¿no? Tampo es adicto en esto a qué hora. ¿Qué? Tampo es adicto en esto a qué hora aquí. Más preguntas. Bueno, este es el vehículo industrial que tiene gran interés, el Eidolaban, del grupo Invicta. Del grupo Invicta, eso es, sí. Y luego habéis traído coches distintos, pero otro que tiene también gran interés por su precio muy competitivo, por 350 kilómetros de autonomía, es este coche chino, que es el DSF-K. DFS-K, eso es. Seres 3. Eso es, sí. Si tienes una, si quieres aquí, que se pueda ver esta información. Bueno, es un vehículo que se fabrica en Asia, pero realmente tiene tecnología alemana, con diseño alemán también. Y bueno, pues tenemos actualmente la mejor batería del mercado. Incluso, bueno, pues tenemos una batería que incluso nos da el lujo de podérsela transmitir a otras marcas de importancia, que no voy a decir nombre, pero bueno, nos cogen ese tipo de baterías a esta marca, a nosotros. Vale. Es un vehículo que, como se puede observar, tiene unos acabados impresionantes de lujo, de alta gama, en el cual, bueno, pues tiene todo, GPS, sensores de 360, todo lo que te puedas imaginar. Es un vehículo de terminación, un total. Compriendo un poco, ¿no? Con los clichés que tenemos, ¿no? De coche chino, coche barato, coche malo. Eso es, eso es, eso es. Este está europeizado totalmente, pero totalmente. Porque, como te digo, es un diseño alemán, tiene también control de calidad alemán y demás. O sea, que estamos en ese aspecto, estamos muy europeizados totalmente. A ver si van llegando más marcas chinas ahí. Sí, sí, sí. ¿Muchas trabas a la hora de importarlos? No, la verdad es que no, no estamos, no, 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 vienen muy bien. Está claro que al mercado de aquí no interesa que entren las marcas chinas, entiendo. Claro, claro, claro. Porque les come el pastel. Sí que es verdad que están entrando, estamos teniendo muy buena venta, hemos tenido un buen recibimiento en el mercado. Y, bueno, esperamos, esperamos dar el pelotazo y, vamos, lo estamos dando. Se está vendiendo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Así que es un vehículo a tener muy en cuenta y, de hecho, se está vendiendo y se va a seguir vendiendo perfectamente y muy bien. Sí, se va haciendo poco conocido y... Eso es, eso es. Con las prestaciones que tiene, el acabado que hay, ahora mismo, pues, este mismo vehículo con el mismo segmento y el mismo acabado. Tranquilamente nos podemos ir entre 10 y 15 mil euros en otra marca por encima del precio que tiene este vehículo. Así que luego entre eso, el plan Moves y demás, pues, es un vehículo que se queda a un precio bastante aceptable y con unas condiciones muy buenas. Así que... Que haya variedad y diversidad. Eso es, eso es, eso se trata. Que es bueno para todos. De eso se trata, eso es, eso es. Muy bien. Y electrificar todo un poco. Sí, señor. Muchas gracias. A vosotros.